Buenas tardes. Respecto a la actualidad del equipo, hemos tenido una buena semana, salvo los últimos días que hemos perdido a Mansur por una lesión que ya venía del año pasado. Hemos tenido bastante regularidad en el trabajo y estoy satisfecho físicamente, creo que nos encontramos bien. Y bueno, pues con la lógica tensión de esperar el primer partido de la temporada, porque ya la gente con experiencia sabe que las pretemporadas marchan por un camino, por unos derroteros y luego las temporadas marchan por otro. Espero que todo salga bien y que podamos plasmar en la cancha lo que hemos trabajado durante la semana y con ilusión de empezar. Pero a Mansur puede jugar, ¿no? Sí, bastante mermado, pero sí que podrá jugar. Bueno, ¿qué tal habéis preparado el partido pensando en el rival? Porque a estas futuras no se tiene mucha información, ¿no? Sí, es más complicado. Hasta que nos pasen dos o tres jornadas siempre es más difícil el tema del scouting. Pero bueno, hemos tenido oportunidad de ver un par de partidos, uno de ellos contra un equipo ACB, entonces la verdad es que eso no es muy significativo. Pero sí, lo suficiente para poder prepararlo. Y bueno, ya tenemos conocimiento de jugadores porque buena parte de ellos son conocidos y ya estuvieron la temporada pasada en plata. ¿Y por lo que te parece han cambiado hasta la temporada? Sí, bueno, han cambiado que los jugadores tienen un perfil diferente. En cuanto a agresividad y a estar en el partido, no. Además, he de recordar que nos ganaron los dos partidos la temporada pasada. Pero sí es cierto que no tienen Rowley, que era un jugador determinante en el sentido de que era diferenciador respecto a todo lo que tenían y a lo que había en la categoría. Y bueno, ha llegado Bauman, que es un poquito hace el trabajo de anotación que necesita el equipo. La llegada de Sasa también les da Carreto, Sasa y Coronado. Creo que son una buena tripleta del juego interior, versátil, en el sentido de que tienen kilos, tienen altura, tienen la capacidad de generar desde fuera que tiene Yvonne. Y yo creo que no es un equipo bastante completo, porque Cruz ya hizo en el puesto de base una muy buena temporada el año pasado, y Kero también. Y bueno, yo estoy a la expectativa de ver cómo evolucionan. Me parece que es un equipo competitivo y que sé que va a estar metido en el partido siempre. Es un poco la identidad de casi todos los equipos pastos. Ahora que estás hablando un poco de ellos, ¿la temporada pasada el mantiene después un poco del segundo parto de la cuarta jornada? Sí, bueno, la verdad es que teníamos, aunque no lleváramos el baloncesto que yo quería demasiado adelantado, más bien hilvanado en las primeras jornadas, pues conseguimos sacar tres victorias seguidas. Y el segundo cuarto aquí, pues un poco, pues un cúmulo de cosas, ¿no? Sí, los relevos no salieron como tenían que salir, y perdimos un partido en casa que no hubiera podido suponer la cuarta distancia consecutiva. Y siempre que pierdes, y cuando hay un equipo nuevo, pues crearon dudas. Y el año pasado crearon más de las cuentas, pero bueno, este año no van los tiros por ahí. ¿Tienen entonces más hilvanados a nosotros utilizando la presión? Yo creo que sí, yo creo que ahora sí. Hay gente que ya los conceptos los tiene más claros. Eso sé que no es, me asegure la victoria, pero sí que por lo menos creo que vamos a poder hacer un baloncesto sólido para la primera jornada de liga. ¿Quieres que se parezca en el equipo de la segunda vuelta? Sí, del final de la temporada pasada. Sí es cierto que no tenemos en el juego interior la veteranía de jugadores como Monty y Juanma, que nos daban mucha consistencia, pero bueno, creo que tenemos un poquito más de físico y eso también nos ayudará. ¿Por qué? Porque tú estuviste hablando mucho de que era una liga de gente que salía a jugar, de gente veterana, no sé qué. ¿Este equipo se parece un poco más a ese perfil de liga? En los jugadores exteriores, sin duda, incluso está hablando que Fernando conoce el juego, Brandon conoce el juego. Los chicos jóvenes, claro, que estamos hablando de que tienen 20 años. Es que Ro tiene 22, que cumplió el domingo pasado, creo, y Mansur tiene otros 22. Entonces, necesitan adecuarse. Pero estoy satisfecho de la evolución que tienen. No es como el año pasado, que nuestra pareja anterior tenía 35 y 37. Eso, se jugaban ya de memoria, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a tener que evolucionar un poquito más para llegar a ese nivel. El otro día hablaste de que a 20 años quieres intentar dar un pasito más, no sé si eso era un sinónimo de ascenso. Quizás una palabra que no te gusta. No, porque yo... ¿Qué le ha pasado? No, porque yo... ¿Sabes lo que pasa, Javi? Que cuando se habla, se empieza a hablar desde la primera jornada de ascenso... ¿Sabes lo que hiciste? Y antes te equivocaste, le ha pasado. No, no me equivoqué. Lo hice a sabiendas de lo que podía suponer, pero sí que era porque creía que necesitaba que la gente se animara un poco. El hecho de volver, de estar en les plata y no estar en les oro e intentar animar un poco a la gente. Eso a lo mejor en un mundo determinado nos hizo tener un peso sobrellevado a la plantilla. Y no quiero que pase este año porque sé que hay jugadores más jóvenes. Entonces, nosotros vamos a aspirar a todo lo posible. Pero no creo que tengamos que asumir eso desde el principio porque puede ser contraproducente. Pero sí que tiene que estar arriba. Sí. Bueno, eso sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, eso, claro. Por equipo, ¿no? Y los propios jugadores asumen que hay que estar arriba, o sea, que no todo más estar arriba. El ascenso siempre es difícil. Aun teniendo plantillas muy buenas, el ascenter siempre es muy complicado. Y este año sí que es cierto que el nivel de las plantillas ha subido muchísimo en les plata. Se ha notado que se ha movido el mercado, se nota que algunos clubes han movido dinero y hay plantillas muy, muy, muy compensadas y muy competitivas. Vale, pues, nada, yo creo que por mí ya, no sé, sí. Bueno, simplemente que me gustaría hacer un... ¿Afición? Ah, sí, un buen llamamiento a la afición del primer partido. Que ojalá seamos capaces de darle un buen espectáculo. Que acudan al multiusos. Que todavía hay tiempo para hacerse socio. Yo ya lo he hecho. Me hago socio de lo siempre. Y, nada, espero que sea una buena temporada que se divierta mucho. Vale, esta tarde de 5 a 7 se puede hacer. Esta tarde de 5 a 7 se puede incluso. Incluso... Ya, además, yo no, mañana voy a publicar. Ayer se pudo hacer de 5 a 7. Pero incluso hay una posibilidad que contemplarás también mañana y podrás contemplar y ponerla, que es que aquellos que, por lo que sea, no hayan podido ir vayan y compren su entrada en ese partido, pues la descontamos del precio de la bono si se hace luego la bono. Pero no te vas a hacer mañana en taquilla. En taquilla no, porque... Pero... Unos datos y tal, ¿no? Requieres y un tiempo, unos datos y una infraestructura que no se tiene en la taquilla, pero que se tiene en el club y que... Ya, ya, ya. Unos datos y tal, ¿no?